El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la impugnación del Gobierno Central contra el acuerdo del Parlamento catalán del pasado 23 de enero en el que defendía que Cataluña es sujeto jurídico y político soberano. Esta decisión supone la suspensión provisional del acuerdo soberanista. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, justificaba así la decisión del Gobierno. Creemos que cuando vivimos en un Estado de Derecho todos tenemos obligación de acatar la Constitución y máxime aquellos cuya legitimidad de Gobierno nace precisamente de la Constitución. Por su parte el portavoz de CIU, Josep Antón y Durán Lleida, ha restado valor jurídico a la resolución. Respeto pero no comparto la decisión del Tribunal Constitucional. Yo creo que el Parlamento de Cataluña se pronunció en los términos que se pronunció y diga lo que diga el Constitucional es lo que siente la mayoría de los diputados del Parlamento de Cataluña. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha subrayado que la resolución impugnada no era una declaración de independencia sino una declaración política. Yo creo que es altamente preocupante y muy decepcionante porque no hay que olvidar que el Parlamento de Cataluña está legalmente constituido después de unas elecciones. Esta tarde los 19 diputados del Partido Popular de Cataluña han abandonado el hemiciclo para no participar en el debate para crear una comisión sobre la consulta de autodeterminación, ya que lo consideran desacato a la Constitución.